Un día como hoy en las efemérides mundialistas, justo estamos en pleno mundial, se juega por primera vez la Copa Mundial. Esto pasó en Uruguay en 1930, se disputa el primer partido en la historia de los mundiales. Ese partido fue entre Francia y México, ganaron los franceses 4 a 1, fue en el estadio Positos en Montevideo, Uruguay, el primer partido en la historia de los mundiales. Gracias.